¿Qué es la palabra el diputado Alfredo Horacio Almedo? Gracias, señor presidente. He escuchado con mucha atención a todo y valoro el trabajo que se hizo de estos dos meses. Pero si del aborto la solución es matar al niño por nacer, hemos vuelto a fracasar. Ha fracasado la historia de la Argentina. Por eso, curiosamente, buscan que un niño no tenga vida. ¿Qué fracasaron? Los valores, el respeto, la ética, los valores de la mujer, la responsabilidad del hombre. Porque donde hay un embarazo hay un hombre, no lo dejen de lado al hombre. Hay un hombre y hay una mujer. Todos venimos, todos tenemos vida. Curiosamente, todos los que estamos acá planteamos este tema teniendo vida. No enterremos el futuro de la Argentina matando a los niños por nacer. Hagamos las leyes para que nuestros hijos tengan una Argentina distinta. La Argentina, la Argentina que nos comprometimos entre todos. Una Argentina de valores, de igualdad de oportunidades, no de igualdad de muerte. Plantean la salida del aborto con un aborto seguro. Seguro que se muere un chico, no tenga duda. Y posiblemente la ponemos en riesgo a la madre. Gratuito, 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 no hay nada, señor presidente. Lo pagamos entre todos con los impuestos. ¿Ahora qué, vamos a pedir la plata al fondo para pagar los abortos? No. Yo no voy a permitir eso. Por un lado, tenemos la asignación universal por hijo a favor de la vida. El acompañamiento a la madre a favor de la vida. Muchas veces algún dirigente político dijo que gracias a esa asignación tenían muchos hijos. Por supuesto, porque la gente humilde tiene valores y no aborta. No le hace falta la clandestinidad porque le da valor a su hijo. Porque su hijo es una esperanza de vida para salir de la pobreza. Entonces ahora están haciendo una ley amparado en los pobres para los ricos. Porque le explico lo que va a pasar. Ya hay una clínica que aparentemente es de mucha gente que está propiciando el aborto en este Congreso de la Nación y en los canales de televisión, donde los cuales están preparados para hacer el negocio de la vida. Va a venir la gente con plata, se va a hacer el aborto, como ya no va a estar penalizado, no van a sentir ninguna culpa. Pero detrás de eso también hay un negocio encubierto, que es el tema de las células. Tengamos respeto por la vida del ser humano. No hagamos negocio de la muerte. Por eso y con todo respeto, si sale la ley, yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto. Y es más, voy a ser muy duro, y espero que lo tomen con la responsabilidad que lo estoy diciendo. Lo tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto o un niño por nacer. No se lo voy a permitir. En la Argentina de las libertades no podemos vivir en libertinaje. Tenemos que sabernos respetar los unos y a los otros. Respeto el movimiento de las mujeres, ni una menos. En cada aborto seguramente o se va un varón o se va una mujer también. ¿De qué respeto me hablan a la ni una menos, si la están matando a las propias mujeres? He presentado soluciones antes que problemas en esta Cámara de Diputados, en mi anterior gestión y en esta gestión. ¿Cuáles son las soluciones? Adopción desde el vientre de la madre para que esa madre que dice tener un embarazo no deseado, con la conformidad del padre, no lo dejen al padre ausente. Porque curiosamente cuando tienen vida, rápidamente lo buscan al padre para que se haga cargo de todos los gastos. Ahora cuando lo quieren matar, no lo buscan al padre. No, el padre también es el responsable. Entonces, que se anoten un banco de datos con la justicia, en la adopción, cuando nace el chico o ya tiene una familia que lo quiere adoptar y la adopción sea plena, no demos vuelta, el primer día es de esa familia. Y si no, el padre tiene derecho a criarlo o la madre tiene derecho a criarlo. Nadie le va a poder prohibir a nadie en la Argentina poder criar su hijo, ninguna ley. Ni tampoco espero que no salga una ley para poder matarlo legalmente. Porque tanto en el aborto legal como en el aborto ilegal, seguro que se muere una persona. Y no hay aborto seguro. Si tenemos casos emblemáticos de gente que se murió con una simple operación, imagínense en lo que es un aborto, donde hay un niño que pelea por su vida. Les quiero decir a todos, la vida es la vida. La vida de un niño es única. No es ni del padre ni la madre. El padre y la madre tuvieron la decisión de tener relaciones sexuales por amor o no por amor. Pero a partir de la unión de las dos células, la vida del hijo es del hijo. Y nadie tiene la potestad de quitarle esa vida. Quiero una Argentina profunda, con valores, con respeto. Con distintas ideologías, las respeto a todas. También respeten a los que juramos por Dios y los santos evangelios. Pero acá, diciendo que con nuestro trabajo vamos a llevar adelante eso. Si alguien juró por Dios y los santos evangelios y vota ahora a favor del aborto, por favor, por ética, renuncie. Porque no está llevando adelante lo que juró delante de los santos evangelios y del pueblo argentino en su conjunto. Veo que los distintos partidos, como el mío, muchos partidos justicialistas, tienen la doctrina de la iglesia. En la doctrina de la iglesia está claro. No dice en ningún lado que hay que matar al niño por nacer. Yo soy cristiano, evangélico, con mucho honor, está la iglesia católica, la iglesia judía. En ninguna iglesia creo que dice permitido matar al hijo por nacer. Entonces, si respetamos la vida, la respetemos todos. Todas las iglesias seguramente tienen este testimonio. Vengo luchando por la vida desde antes de ser diputado de la Nación. Le agradezco a mi padre y a mi madre que me dieron la vida. Soy un agradecido. Y a los miles de manifestantes a favor y en contra, porque como tienen vida, se están manifestando. Ahora yo veo particularmente que en un sector quizás haya menos mujeres. ¿Sabe por qué? Y valoro mucho, porque están criando a su hijo, porque lo están conteniendo, porque le están dando amor. No están buscando una ley que le permita que de una noche de pasión termine con la vida de un niño por nacer. No están buscando eso. El respeto de la vida es uno solo. Y la vida cuesta exactamente lo mismo en todo... O sea, el aborto cuesta exactamente lo mismo en todos los lugares del mundo. Una vida. Para terminar, presidente Macri, si me permite que le hable a usted. Usted planteó que está a favor de la vida, a la cual lo respeto. Así lo planteó en la campaña y así lo dijo públicamente, como lo dije yo. Ya vetó la ley de la luz y quizás nos apagó la luz a muchos argentinos. Vete la ley del aborto si sale. No le apague la luz de la vida a los argentinos que vienen. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.